muchos la olvidaron pero su valor más alto sigue siendo de 6 mil 500 dólares el susan b anthony 1979 con la variedad de la fecha pegada en la orilla hola amigos les habla su amigo coleccionista r a coins espero que se encuentren excelente en este vídeo actualizaremos los precios que están actualmente de la moneda de un dólar o esta moneda que están observando si la información te gusta te invito a que te suscribas y que pertenezcas a este canal de monedas lo que estamos observando es el anverso de la moneda de un dólar de 1979 conocida como susan b anthony en el anverso observamos la leyenda liberty en la fecha 1979 la pequeña letra p de la casa de moneda de filadelfia también observamos unas estrellas y el busto de susan b anthony estas monedas son muy buscadas por coleccionistas pero actualmente muchos ya se olvidaron de ella sin embargo vamos a actualizar los precios de esta moneda esta pieza como observan tiene la variedad más buscada la fecha pegada a la orilla sería este miren el 1 y el 9 muy pegados en la orilla o en el borde es la fecha más buscada de esta pieza y ahorita vamos a ver los precios cuánto es lo que vale esta moneda en el reverso podemos observar estados unidos de américa un dólar el pluribus 1 y la hermosa águila en vuelo o aterrizando sobre la luna excelente vamos a ver ahora los precios los precios pero antes para que aprendan ya que tenemos nuevos coleccionistas que quieren saber por qué esta moneda es rara o escasa o por qué puede valer más dinero así que para que la información se la lleven completa voy a mostrarles una imagen aquí de el libro y que observen la diferencia muy bien amigos aquí la tenemos miren observen 1979 aquí está la imagen de la moneda de lo que les estaba platicando con la fecha pegada al aro es la variante que se busca o la más valiosa miren 1 y el 9 pegadito en la orilla y la normal es el 1 y el 9 separados de la orilla si observan este pequeño espacio en la diferencia entre una y la otra la más valiosa es esta o la que les estoy mostrando en vídeo cuánto es lo que se puede vender esta pieza pues de hecho una subasta de una pieza como esta se vendió a través de ebay y se vendió por la cantidad de 6 mil 6 mil 995 dólares increíble la moneda estaba certificada con el grado ms 67 plus y eso fue lo que se pagó por una pieza como esta pero los precios a cuánto se está cotizando esta pieza certificada si vemos los precios en un grado ms 66 tiene un valor de 150 dólares si certificas una moneda como esta con la variedad de la fecha pegada y alcanza el grado ms 66 plus tiene un valor de 385 dólares si tienes suerte y encuentras una pieza de estas completamente sin circular la certificas y alcanza el grado ms 67 tiene un valor de 1800 dólares para los nuevos coleccionistas que querían saber cuánto vale esta moneda o cuánto es lo más que puede valer en el grado ms 67 plus tiene un valor de 6 mil 500 dólares esto es el valor más alto de esta moneda con la variedad de la fecha pegada al aro y por eso es que tiene ese valor por el grado la cantidad y la población que existen así que si tu moneda está como esta circulada pero tiene la fecha pegada al aro el valor va desde los 25 dólares a 30 40 depende del coleccionista que te la quiera comprar pero ya certificada es muy valiosa con los grados que acabamos de mencionar así que si te gustó esta información con detalles correctos como observamos en las fotos comenta me regálame un me gusta nos vemos hasta la próxima gracias amigos